Vamos a ver quién de ustedes se acuerda de la mano peluda. Ahí viene la mano peluda con sus dedos peludos y sus uñas puntiagudas, tan fea y tan mechuda, la mano peluda. La horrible mano peluda solo tiene pelos y mano, y cuando le pica la mano se rasca toda todita, la mano peluda. No te tengo miedo, vieja mano, vieja mano, no te tengo miedo, aunque seas tan greñuda. Si vienes por mi casa, oye mano, si te asomas, te cortaré los pelos y serás la mano peluda. Ahí viene la mano peluda con sus dedos peludos y sus uñas puntiagudas, tan fea y tan mechuda, la mano peluda. La horrible mano peluda solo tiene pelos y mano, y cuando le pica la mano se rasca toda todita, la mano peluda. No te tengo miedo, vieja mano, vieja mano, no te tengo miedo, aunque seas tan greñuda. Si vienes por mi casa, oye mano, si te asomas, te cortaré los pelos y serás la mano peluda. No te tengo miedo, vieja mano, vieja mano, no te tengo miedo, aunque seas tan greñuda. Si vienes por mi casa, oye mano, si te asomas, te cortaré los pelos y serás la mano peluda.